Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del Cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Aquí va a pasar. Si ya yo no teníamos el papel, le di la palma, le di el papel. Ya están bendiciendo las palmas, ahorita ya estoy bendito. Le hubiera echado con manguera, hasta por allá no llegó. Pero, papá, le falla. Ahí lo estoy sembrando vida, tienen un chingo de bombas. Allá viene, allá viene. Esta llegó tarde, ya mañana vienes. Ya se lo trae. Ya pasó, Wendy, acaba de llegar. Ya pasó, ya pasó. Wendy, Wendy, Wendy. ¿Dónde estás, Wendy? Ya vámonos, sopía. Ya vámonos. La devoción para toda la gente que quiere que le bendigan su palma. A ver, guardamos en esas palitas y los sonidos, por favor. Lectura de Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar al lugar de Betjaje y Betalia, cerca del monte de los olivos, les dijo a don de sus discípulos, Dios, vayan al pueblo que ven allí enfrente, al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta y lo desamarraron. Algunos de los allí que estaban les preguntaron, ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo sentían iban gritando vivas. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Osana en el cielo. Palabra del Señor. Vamos pues a dar inicio con esta procesión donde recordaremos que Jesús va hacia el Calvario. Momentos que empiezan ya de su pasión. Si le tocó el agua bendita, si le tocó. Ya estamos despreocupados. Ahí están las chicas del coro. A ver, vamos avanzando por favor. Estén un poquito para atrás, Lucas, porque parece que sí nos vamos a... Comenzamos la Semana Santa, mi gente. Comenzamos la Semana Santa, mi gente. Señor San Ramitos. Señor San Ramitos. Y vámonos a acompañarlo a la procesión. Vaya con la madera, bueno.